No es recíproco y encima lastiman a esa persona, pues... Si alguien te dice que yo me volví un... ¿El representante de Christian Nodo se pronuncia tras acusación N contra hermana de Kazoo por ruptura? A todo esto, cuando terminamos, termina toda esta p***a, porque bueno, la gente me... no sé... Y ella, entre palabras muy complicadas, me dijo que estaba en una situación muy difícil. Creo que a Gata me defendí, de hecho vino la gente, como que me ayudó. Representante de Christian Nodal se pronuncia tras acusación contra hermana de Kazoo por ruptura. ¿La familia de Kazoo es culpable de que se acabara la relación con Nodal? ¿Tomaron acciones legales, en contra de la hermana de Kazoo? El mismísimo representante de Christian Nodal, ha decidido pronunciarse, y determinar de manera tajante y clara, qué es lo que pasó, ante las acusaciones contra la hermana de Kazoo, por la ruptura. Sabemos, que mucho se está diciendo en estos momentos. Se está buscando traer a la familia de la Argentina, para que entre como uno de los factores de mayor peso, que promovió la ruptura de la pareja. Por otra parte, han habido factores que lo desmienten, según la periodista, Ana María Alvarado, la relación se volvió tóxica, debido a las exigencias familiares con la familia de Kazoo, pidiendo cosas a Nodal, y generando así problemas entre ellos. Para buscar entrometerse, y estar en medio de todo. Ana María Alvarado, ha hecho aportes interesantes a esta situación, y mencionó que las demandas familiares, específicamente de la hermana de Kazoo, podrían haber causado inconvenientes en la relación, entre Nodal, y la cantante argentina. Y de esta manera, se sigue complicando la situación entre esta pareja. Por divisiones familiares, se vio afectada la pareja de famosos. Las razones detrás de su ruptura, siguen dando de que hablar, lo más impactante, y candente, que se ha sabido sobre este tema, es que el representante de Christian Nodal, ha decidido pronunciarse, y dejar claro que la posición de Christian, es que no se hagan acusaciones, en contra de la familia de Kazoo, pues, terminan siendo también familia, de la hija que tienen en común. A su vez, plantea también el representante, y según, han afirmado voceros del mismo Christian Nodal, que jamás ha hecho acusación alguna, en contra de la familia de su expareja. Por consiguiente, todo lo que se diga, se tiene que demostrar, o sea, deben proporcionar las pruebas, que sostienen dichas declaraciones. Y además, tiene que saber someterse a la responsabilidad, que traen semejantes comentarios. Refiriéndose específicamente, a lo sostenido por, Ana María Alvarado, estos son momentos difíciles, y complejos, en donde se nota, como las palabras de esta periodista, llevan tanto peso, y tanta contundencia, que desde el lado de Christian Nodal, desmontan completamente, que ellos hayan denunciado algo, en contra de la familia de Kazoo. Pero claro, si esto se confirma, estaríamos ante una revelación impactante, que podría cambiar por completo, la percepción pública de esta ruptura. La declaración del representante de Nodal, no solo aclara su postura, sino que también refuerza su compromiso, de mantener la estabilidad, y el respeto, en medio de esta tormenta mediática. Sin embargo, si estas exigencias familiares, realmente influyeron en la ruptura, estaríamos ante una historia de división, y conflicto, que podría tener repercusiones a largo plazo, en las relaciones personales, y profesionales, de ambos artistas. Christian Nodal, ha dejado claro, que no ha hecho acusación alguna, en contra de la familia de Kazoo, demostrando su deseo de mantener la armonía, por el bien de su hija en común. Pero claro, si la versión de Christian Nodal, se mantiene firme, podríamos estar viendo, una narrativa de integridad, y dignidad, en medio del escándalo. Su compromiso de mantener la estabilidad, y la armonía con Kazoo, especialmente por el bien de su hija, podría convertir esta situación, en una historia de madurez, y responsabilidad. Que se gane el respeto, y la admiración del público. Realmente no lo entiendo, o sea, no entiendo muy bien cómo se funciona, cómo me genera mucho conflicto, un montón de personas mintiendo sobre uno, por ejemplo. Independientemente si algún día no estamos juntos, o si terminamos juntos toda la vida, me siento muy orgulloso de con quién hice Ainti. Kazoo envía mensaje entre lágrimas para Christian Nodal, por relación de Angela Aguilar. Lo sabes que el amor se va transformando, ¿verdad? Tenemos un compañerismo, somos un muy buen equipo, y tenemos una amistad muy bonita. Es muy difícil, porque no me considero mediática, yo solamente hago música. Sí, estoy enamorado de la vida, en general, y estoy bien. De verdad no entiendo cómo hay gente que tiene un trabajo, que su trabajo sea mentir sobre las personas populares. Kazoo envía mensaje entre lágrimas para Christian Nodal, por su relación con Angela Aguilar. ¿Cuál fue la reacción de Kazoo al enterarse de la traición de Christian Nodal? La sombra de la separación, por supuesto, se cierne sobre Christian Nodal y Kazoo. Los dos, dieron a conocer a través de sus redes sociales, que el final de un amor, que en lo particular, yo pensé, que podía durar muchísimos años, se adelantó. Y decidieron dejarle saber al mundo, que una relación debe continuar, en función, y en pro, del bienestar de su hija. Pero de ahí, a que haya amor, o romanticismo, definitivamente eso se acabó. Y es aquí, en donde te quiero comentar ahora, cómo la mismísima Kazoo, decide paralizar un concierto, con un mensaje en lágrimas, para Christian Nodal, por el rumor de una supuesta relación, con Angela Aguilar. Vamos a ver, qué fue lo que sucedió. En medio de la noticia del rompimiento, de Christian Nodal, con Kazoo, se le ha visto al famosísimo mexicano, sorprendiendo al mundo. Estando muy, pero muy cercano, a Angela Aguilar, durante una presentación en México, en donde varios medios, llegaron a notar una química bastante singular, y llamativa entre ambos. Miradas, caricias en el rostro, y muchísimas situaciones, que llaman la atención. En paralelo, sabemos que, Aguilar, fue una de las invitadas especiales, y recibió elogios de Nodal, durante el evento. Haciéndole ver que, definitivamente le parecía muy agradable, y muy hermosa su participación. En el acto, el reportero, Poncho Pérez, por otro lado decidió, mostrar imágenes de sus salidas, y entradas al hotel. Llegaban en la misma camioneta, y además, la situación levantó muchísima sospecha, sobre si se trata de un nuevo romance, o simplemente es una sociedad laboral, que es lo que ellos dos, han planteado. Obviamente, para muchos es normal, que se queden en el mismo hotel, si están teniendo presentaciones juntos. Para otros, llama la atención, que salen estas fotos, después de que Christian, anuncia su rompimiento, con la madre de su hija. En este punto, cabe destacar, que la misma Argentina, durante una presentación, según comentan varios usuarios, en redes sociales, sucedió que, hace apenas unas horas atrás, habría decidido paralizarlo todo, cuando escuchó comentarios de que, presuntamente, Christian Nodal, la habría abandonado por Ángela Aguilar. Un momentazo en el cual, la Argentina, con muchísima fuerza, y con los ojos bañados en lágrimas, expresó, que eso era totalmente falso, que hasta donde ella tiene entendido, todos los días que estuvo Christian a su lado, siempre le fue fiel. Un momento, en donde la confianza de Kazú, sigue reposando, en la palabra de Christian Nodal. Ese, que decide mudarse con ella a Argentina, a hacer toda una nueva vida, y constituir un hogar con su hija. Y de repente, anuncia su hija.